Bueno Arrey, usted me dice que tuve la oportunidad alguna vez, bueno varias veces, pero una vez en particular de ver un objeto extraño que salió de la Peña Juáica que estamos viendo aquí atrás. Indíqueme en dónde la vio, cómo la vio, cómo fue este fenómeno. ¿Cómo la vi? Donde está ese puntico blanco, ese lo coloqué yo, señales porque cuando yo vi el primer ovni que salió de ese lado, yo dije, aquí tengo que embarcarlo, porque yo sé que ahí hay algo. Entonces ese punto blanco para mí es la señal de los ovnis. Ajá. Entonces yo vi donde está ese punto blanco, donde yo lo vi. ¿De ahí salió? Y a mano derecha, izquierda. Ajá. A la izquierda, mano izquierda, hay una cueva, o sea, sí, una cueva, donde uno entra o se asoma y once, once y media, doce, alumbran. Pero entonces no es una linterna ni nada, sino es una luz muy grandísima. Y donde le digo más, a mano derecha, también hay dos cuevas, pero ahí no me he ubicado, o sea, no salió nada. Bueno, ¿qué fue lo que vió esa noche en particular? ¿Las luces cómo eran y en dónde? Eso es como un platillo, no sé, un platillo, frisbee, algo así, donde tengo el punto marcado y siempre sale de ahí. O cuando el cielo está así estrellado es porque, cuando el cielo está estrellado es porque sale algo de ahí y efectivo es. Bueno, ¿y qué fue lo que vio ese día? Ese día yo vi, como le digo, un ovni ahí, dio dos vueltas, salió del punto blanco, dos vueltas, y salió allá al Majue, y ahí no sé, no sé nada más. ¿Era una luz intensa? ¿De qué color era? Laranja, grandísima, uy, eso alumbró, eso como si, como cuando truena, que eso alumbra, así, más o menos.